Y prometí amarte mi amor, por toda una vida, claveles de la cumbia César Córdoba Te juro que te amo, afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando Porque tú te vas, muy pronto partirás, un real desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo, te juro que te amo, ahora estás llorando Más porque lloras, si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Los sentimientos que llevo por ti mi amor, nunca nadie me los quitará Porque yo nací para amarte Te amo y te amaré por siempre amor mío Juro que te amo Te juro que te amo Juro que te amo, afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando Porque tú te vas, muy pronto partirás Juro que te vas, muy pronto partirás Juro que te vas, muy pronto partirás Juro que todo aquello nuestro tú recordarás Juro que todo aquello nuestro tú recordarás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Música ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!